All the people tonight, put your hands in the sky Come on boy, come and get in the rhythm, music will take you high Come on feeling about you, I love you, don't know why Everybody come and get in the rhythm, music will take you high Te encanta sembrar el derroche Derroche de fiesta y mujeres De exceso de amor y placeres Sonny, boom, move your body I got rules and rules and either will I sit, yeah I hit him up, for this body I won't stop when Mr. DJ stops the beat, yeah Sonny's up Oye, no me gusta Sonny's up Ok, devuélveme la llamada pa' atrás Sonny's up Oye, mira mamahuevo, esto te estoy buscando desde hace tiempo ¿Dónde tú estás? Mira, tirame pa' atrás la llamada porque me estás poniendo como loco 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 Too loca Loco 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 Too loca Loco 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé cómo empezar lo que quiero hablarte Sé que la quieres como el primer día Sin ella tu vida estaría vacía Pero esa mujer está loca por otro Aun sabiendo que deja tu corazón roto Siento ser mensajero de malas noticias Soy el hombre que roba todas sus caricias ¡Suscríbete al canal!